Muy interesante artículo del comercio que no lleva aguacate. Espírenme, porque me desviaron la atención hacia el cóctel de camarones. ¿Por qué la antojada de esta hora? Me antojaron. Por una razón, Enrique Rodríguez, sobre una declaratoria de la UNESCO del ceviche peruano. Ceviche peruano, no nuestro cóctel. Ceviche peruano. ¿Qué pasó con el ceviche peruano, Enrique? El peruano, efectivamente. El ceviche peruano ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que conocemos popularmente como UNESCO, como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Esta decisión se ha tomado en la decimoctava reunión del Comité Intergubernamental para la salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, que tiene un nombre larguísimo y que se celebra desde el pasado lunes y hasta el sábado en Botsuana. El comité aprobó la propuesta de Perú, formulada como prácticas y significados asociados a la preparación y consumo del ceviche, que dice es expresión de la cocina tradicional peruana. Esta candidatura es una de las 55 solicitudes de inscripción en esa lista, representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Lo estaban ustedes contando, pero en el comunicado de prensa dice que se trata de un manjar que consiste en carne marinada, mariscos, pescados o ambos, con aliño cítrico, del que existen diversas versiones que integran la cultura culinaria de varios países latinoamericanos del Océano Pacífico. Pero no solo ha entrado el ceviche en esa lista, hoy también han entrado la ópera italiana y el trabajo artesanal del vidrio en España y en otros países. Pero el que más conocemos, el que más felices nos hace, sin duda, es el ceviche. Si vienen a Madrid, en el Mercado de las Maravillas, en la calle Bravo Murillo, hay un pequeño local peruano donde lo preparan de una manera exquisita. Bueno, pues allá iremos, Enrique.